La delegada municipal de turismo y urbanismo, Ana González, el presidente de la Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz y gerente de la inmobiliaria Campo Mar, Juan José Butrón, y el gerente de la agencia inmobiliaria Servi Gestión, Manuel Doña, han hecho balance de la Feria de Estocolmo. Se trata del encuentro más importante de los países nórdicos dedicado a la compra de vivienda en el extranjero que se celebró el pasado fin de semana y en el que Chiclana ha participado de la mano de la Cámara de Comercio de Cádiz, el IEDT de la Diputación Provincial, JICA y la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz. En ese sentido, hay que recordar que a esta feria han acudido promotores, constructoras e inmobiliarias de la provincia conscientes del interés de los países nórdicos por invertir en España y especialmente en la Costa de la Luz, que han compartido un stand de 14 metros cuadrados. La verdad es que el balance es satisfactorio, muy satisfactorio, también el ver que las empresas así lo han mostrado, por tanto, estamos viendo que el destino Cádiz podemos abrir, digamos, y diversificar hacia el turismo nórdico para que nos visiten. En este caso, ¿qué es lo que ellos tienen? La idea de ello está, pues, lógicamente atraídos por nuestro clima y atraídos por nuestras playas, ¿no?, fundamentalmente. Entonces, ellos realmente tienen ahí unas temperaturas que en nuestra época, para lo que nosotros es invierno, para ello es, pues, verano, ¿no? Entonces, lógicamente, pues, de lo que se trata es de una segunda residencia, en un primer momento, para esos meses más fríos, digamos, allí en el norte, digamos, de Europa, y por otro lado, pues, en un futuro, la jubilación. Por tanto, estamos hablando de la venta de viviendas, pues, para segunda residencia y para una jubilación. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Chiclana, además de apoyar con su presencia tanto a las inmobiliarias como a los prometores de vivienda, ha estado presente en Estocolmo con el objetivo de atraer turistas en los meses de invierno a los apartamentos y chales de Chiclana. En definitiva, fomentar el turismo residencial de invierno. En este sentido, aclarar que, al menos, dos empresas han trasladado su interés por potenciar su presencia en la Costa de la Luz y, concretamente, en Chiclana, por su modelo turístico y su oferta medioambiental, descartando la Costa del Sol, un destino para ellos más masificado y menos apetecible para los turistas escandinavos que quieren salir de sus países en los meses fríos.